Vamos a hablar de desarrollo y el rol de las universidades en desarrollo social y económico del país, ese va a ser el eje central y también cómo la educación interviene en todo este proceso. No voy a hablar de innovaciones curriculares, sino que voy a hablar de cuáles son los motores, cuáles son las metas que el Estado Nacional debe trazarse y el rol del Estado como articulador y vertebrador de todo lo que es desarrollo relacionado con el conocimiento, en la frontera del conocimiento científico-tecnológico. Nosotros hemos creado, está aprobado ya y lanzaremos el año que viene una técnica en matemática aplicada y una licenciatura en matemática aplicada con el objetivo de que nuestros estudiantes después del tercer año puedan trabajar e insertarse en la industria, pero para eso tenemos que tener industrias que trabajen y que soliciten conocimientos de matemática aplicada y nuevas tecnologías.